muy buenas tardes nos encontramos con Claudio Trejo y que pues nos está presentando eh su nuevo material de su nuevo sencillo que se llama arriesgar al al corazón Charlie gracias por estar en México en la red y en Infozona yo soy Ricardo Palacios este lado de Jalano y pues platícanos de de este lanzamiento por favor Claudio muchas muchas gracias por tenerme pues les platico un poquito esta canción es el la tercera canción de mi nuevo disco que yo trabajando ya un rato eh es una canción que tengo en colaboración con Cami Orante es una amiga de hace muchos años ella es una cantante de Guatemala artista increíble y y bueno esta canción forma parte de este proyecto es una canción eh muy vulnerable es una de las pocas baladas que hay en este disco y nada una canción que me creo que me representa mucho me me resuena en muchas cosas a pesar de que no según yo y según Cami no nos la escribimos a nosotros mismos ni la escribimos sobre experiencias o vivencias personales al final la música es sabia y y bueno un poco eso platícanos cómo se da la colaboración con ella cómo se conocen cómo cómo latió esa idea mira Cami yo somos amigos de hace ya algunos años nos conocimos por la música más de una vez nos hemos juntado a escribir sobre todo para su proyecto yo soy un compositor muy celoso y muy como que todavía no no me desarrollo mucho en el tema de escribir con otros otros artistas sobre todo para mi proyecto no me gusta escribir a mí sobre mi proyecto y a Cami le pasa un poco lo mismo por lo que ella me contaba entonces la primera vez que escribimos fue pues no sabíamos que iba a pasar a lo mejor no iba a funcionar pero encontramos una conexión muy muy bonita y nos entendimos mucho tenemos gustos muy parecidos musicalmente entonces todo se alineó perfecto y y arriesgar corazón es una de esas una más de esas canciones que tenemos en en la lista de de lo que hemos trabajado y lo que hemos podido colaborar platícanos por favor Claudio acerca del videoclip grabado acá en la ciudad de méxico en una zona ecológica muy muy bonita del sur poniente que son los dinamos cuéntanos cómo cómo fue la producción de este videoclip así es quisimos grabar ahí para aprovechar bueno justo el lugar no y la naturaleza y toda esa parte de de esa etapa del disco que son arriesgar el corazón y las otras dos canciones que ya salieron los otros dos sencillos se refieren mucho a esa a esa a esa a esa etapa de de visualmente no que queríamos hacer referencia que era luz natural exterior y jugar mucho con esos elementos fue un día muy pesado que a mí ella es de guatemala entonces solamente vino a méxico a grabar el vídeo y a grabar la la canción en el estudio entonces fue una semana muy movida muy intensa con mucha presión hacia mí yo quería quedar bien con ella como que todo saliera bien y entonces fue una experiencia sí intensa y pesada pero lo disfrutamos muchísimo a pesar del frío a pesar de que acabamos llenos de lodo y metiéndonos ahí al agua y demás entonces sí fue una aventura ah bueno siempre siempre grabar un un videoclip pues representa enfrentarte aunque haya un guión y haya ya todo este previsto pues es algo que que toma su propia vida y su propio camino no totalmente totalmente sí el vida al final se contó solo y nosotros solamente fuimos dos peones de de esa historia ok háblanos un poco de tu trabajo como investigador musical para revolucionar los géneros mira yo llevo dedicándome a la música ya un rato estudié eso estudié producción y composición empecé a los ocho años a tocar batería y desde entonces ha sido un camino de ir descubriendo y aprendiendo no hasta el día de hoy yo yo creo que ya encontré un sonido que me gusta pero creo que eso nunca nunca se va a lograr y creo que es importante que nunca se logre y que siempre estés aprendiendo descubriendo y volviendo a conocer todo eso entonces es como artista y en la otra parte que es como productor y como músico para otra gente y como músico de sesión pues ha sido un camino lleno de sorpresas ¿no? pero bueno a eso no sé hacer otra cosa entonces le estoy dando mi 100% a todo esto claro eh tienes digamos que tres ciudades bases en la que tú trabajas méxico boston y miami son tres ciudades que son totalmente diferentes entre las tres ¿cómo es que llegas a sentirte bien en estos tres lugares tan disímbolos tan diferentes y qué te da cada uno de ellos? sí sí totalmente son lugares que no tienen nada que ver uno con el otro pero los tres para mí han sido mi casa en algún momento de mi vida méxico desde siempre yo aquí crecí y de aquí soy boston ahí es donde estudié música en berkeley entonces estuve ahí cuatro años y es una ciudad que me encanta que tiene muchísima cultura ambiente universitario y en la música es muy importante ¿no? lo es a la gente que conoces y todo lo que aprendes es un cambio de chip muy grande sobre lo que tú crees que conocías ¿no? y después de Boston me fui a Miami a trabajar escogí Miami pensando en las tres ciudades que yo o tres o cuatro ciudades que yo considero importantes en Estados Unidos para trabajar como músico que pueden ser Nueva York, Miami, Los Ángeles, Nashville y escogí Miami por uno por el idioma porque me dedico a escribir música en español para producir, produzco bueno he tenido la suerte de producir un poco de todo pero sí Miami me favorecía por el idioma y porque es una ciudad que conozco en la que me siento cómodo, conozco gente entonces sí ahí fue donde más me desarrollé en la parte laboral después de estudiar y ahí nace mi proyecto en plena pandemia creo que fue un arrebato de locura que dije ¿sabes qué? voy a sacar también mi música y a ver qué pasa y ahí fue cuando regreso a México y lo empiezo a desarrollar aquí estudiaste en una de las universidades más importantes o más prestigiosas de la música ¿te da eso un respaldo o en realidad el estudiante es quien sale por encima de la institución? no, yo creo que, bueno un poco de las dos, creo que sí te da un respaldo pues el nombre de la escuela y sobre todo los profesores que te dan clases son pues leyendas ¿no? que están ahí encerrados en esa ciudad pero sobre todo, o sea para mí lo más importante y con lo que yo más me quedo de haber estado ahí fue la gente que conocí, músicos increíbles, personas increíbles que eso te deconstruyen y vuelves a empezar de cero y a aprender lo que es la música otra vez y son contactos que hasta el día de hoy pues ya son parte de mi vida, de mi trabajo, amistades muy cercanas entonces sí, creo que es un poco de las dos, al final la música son doce notas y todo parte de ahí eso lo puedes aprender en cualquier lugar, pero haber estado ahí creo que fue especial claro ¿Las canciones que componen tienen que ver con tus vivencias personales, alrededor, lo que vives, lo que sufres? al principio sí, yo me enfocaba mucho en escribir sobre mí, sobre mis historias y mis experiencias pero cuando empecé a escribir más y más y más pues sigo siendo joven y no tengo tantas historias todavía entonces empecé a aprovechar historias de otras personas o historias que me han contado hoy escenarios que yo creo en mi cabeza y creo que hoy en día es a lo que más recurro y a lo que más acudo casi todas las canciones que tengo son sobre historias que creo en mi cabeza pero lo que les decía antes, la música es sabia y la música te escoge y por más que yo piense que estoy escribiendo sobre una situación por allá o otra por allá siempre me resuenan porque al final estoy escribiendo desde adentro de mí por más que no sea algo que yo haya vivido, entonces sí creo que es una mezcla de las dos ¿Cómo nace tomar por la música? ¿Hay gente involucrada de tu familia también en la música? No, soy el único músico en mi familia, ellos hacen otra cosa completamente diferente pero todo esto nace por un muy buen amigo de la infancia que era estos niños prodigios que tocan todos los instrumentos y han escuchado música toda su vida y su casa era un cuarto de juegos increíble lleno de instrumentos entonces él me enseña a tocar batería y nuestros planes eran ir a su casa a hacer covers y llamear y pasarla bien y nada, me regala mi familia mi batería a los nueve años yo creo que pensaron que iba a ser algo que iba a durar poco y un gustito de la infancia pero nos quedamos en eso y nada, me empecé a conocer a más gente me empezó a interesar mucho el tema de la producción, de grabar, de componer, aprender a tocar guitarra después, piano y pues aquí estamos ¿Qué viene para el futuro cercano, Claudio? Ahorita lo que estamos, bueno, primero terminar de sacar el disco el disco va, consta de 12 canciones, llevamos 3 afuera ahorita y cada canción va a salir como un sencillo porque cada canción tiene un video que se conectan entre ellos es una historia que se va contando mes con mes mientras vayan saliendo las canciones entonces todavía nos quedan unos mesesitos de música y también empezar a planear shows en vivo es prioridad como les dije, mi proyecto fue proyecto de pandemia entonces no he tenido chance de tocar en vivo mi música me tiene emocionado, muy nervioso también porque ahora yo soy la cara del proyecto y siempre he estado en el escenario como acompañando a otra cara entonces sí, emocionado, nervioso, una mezcla ahí de emociones pero bueno, esos son los planes y nada, seguir con la promo y seguir haciendo lo que se tiene que hacer para que la gente conozca este proyecto Sobre este material, va a salir mes con mes son 12 temas, cada uno con video ¿Tiene que ver un tema con el otro? ¿Será como un gran culebrón o cada uno tiene vida propia? Cuando empezó tenía cada uno vida propia no tenían mucho que ver las canciones de hecho en el disco hay canciones que se escribieron hace años y que las rescaté del baúl de los recuerdos y ahora son parte del disco otras canciones las escribí pensadas en este proyecto pero me enfoqué mucho en hacer un disco conceptual y salirme de lo que ya se ha hecho no quería sacar un sencillo, hacerle un video sacar otro sencillo, hacerle un video y después ya sacar un disco que no conectara nada entonces quise jugar mucho con la parte visual que es algo que me llama mucho la atención y creamos una historia basada en un libro de filosofía que se llama Los 12 Estadios del Amor entonces cada canción representa un estadio o una etapa del amor y si podemos visualizar el disco como una película cada canción es un episodio o una escena de la película entonces si tú ves un video en individual a lo mejor no tiene mucho sentido porque no hay un principio y un final no se desarrolla una historia por video pero si ya ves todos los videos juntos entonces se cuenta una historia completa quisimos jugar mucho con ese concepto está padre, está muy padre ¿Algo más te queda agregar? bueno pues agradecerles otra vez el tiempo esto es muy importante para nosotros los músicos independientes estos espacios y poder promocionar nuestra música que no es fácil y nada pues que estén atentos a todo esto a las fechas, a nuevos lanzamientos, a los videos todos los subo a mis redes ¿Puedanos tus redes sociales para que te sigan? Claro, me pueden encontrar en todas las redes como Claudio Trejo Music y en YouTube y en plataformas como Claudio Trejo Claudio, pues muchísimas gracias te deseamos el mayor de los éxitos con los otros dos temas que ya lanzaste y por supuesto con Arriesgar el Corazón y los nueve que vengan en adelante por favor manténnos informados para poder ir dando a conocer el lanzamiento de estos temas y bueno pues ir disfrutando de estos videos que ya pues ya se nos antoja verlos directamente Claro que sí en plataformas No, no, seguimos en contacto seguro para eso y otra vez muchas gracias Y por supuesto para las presentaciones en vivo será un placer porque siempre la música viva es mejor Sí, sí, me encantaría tenerlos ahí Claro No, 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 tenemos que defender eso Por supuesto Pues Claudio, muchísimas gracias Mucho éxito Hasta pronto Muchas gracias Que estén muy bien Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!